Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, nos encontramos hoy aquí en el puerto de Mazatlán porque vamos a transportar pingüinos marinela con este doble remolque y este T680 todo perfectamente bien y pues combinado ¿no? el combo, la pintura del camión con los remolques y pues vamos a movernos porque creo que estamos estorbando un poquito híjole, este camión amigos tiene, déjenme le pongo Eton Fuller, es de 18 así que vamos a ponerle aquí mero se escucha fuertísimo el camión, yo ya le bajé un poquito al volumen y ok, híjole, creo que por aquí hay una pared invisible que no nos va uy, no nos va a dejar agarrar bien la carga, pienso a ver, a ver uy, ahí está amigos, ahí está, creo que vamos a salir volando uy, no, no, uy, sí, 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 o no, a ver, a ver decidete camión, vas a volar o no ok, no, no va a volar, vamos, aquí voy a salir derecho porque es más fácil la maniobra ¿no? traemos el doblezote pues es más fácil salir en contra y no viene nadie, ok salimos perfectamente bien y aquí va a ser por la izquierda no me agarra las marchas altas amigos, así que nos vamos a ir con 17 en lugar de 18 y puras bajas, va miren, aquí viene un empaque, este del blanco a ver qué dice cookies and cream, uff oh, se ve bien, eh me imagino que hay que saber como un un aguanten, déjenme que cambie esto un chocotor, ¿no? algo así o un dálmata, ¿no? algo así, uff tengo años sin probar algo de eso pero sí se ve bien, se ve bien el empaque, se antoja eso vámonos, aunque unos de los originales pues también, ¿no? los de toda la vida a veces se antojan y a veces no a veces uno prefiere algo salado uy, sí la libré, sí la libré yo dije, ya, ya me lo llevé pero no amigos no me lo llevé bien, bien, cuidado, cuidado, cuidado bien abierto en estas curvitas y aquí me tocó en primer lugar todos se formaron ahí pues bueno, yo me quedo aquí con el primer lugar bien en la sombrita, ¿no? aprovechando la sombra del puente pero van a arrancar primero ellos, obviamente, ¿no? bueno, primero él la camioneta de secuestrador, extorsionador ahí va sabe quién traerán ahí dentro pero bueno vámonos, 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 vámonos vamos para Culiacán, amigos no solamente traemos pingüinos traemos un montón de otros productos marinelas solamente que, pues, ese es el el dibujo que tienen los remolques pero traemos gansitos o sea de todo tipo de productos marinela las príncipe también son marinela creo, ¿no? no me acuerdo creo que sí sí, también hemos de traer de aquello y está subiendo le cuesta es que traemos 54 toneladas, ¿sí? a pesar de que estamos muy pesados pues el camión como que puede, ¿no? puede, pero muy forzado aquí tenemos que tomar un pequeño rulo ok que nos va a mandar directo para Culiacán, amigos va a ser todo derecho todo derecho dice que va a ser por la bicuota pero no nos tocan cuotas por aquí, ¿o sí? uff, queda por aquí porque aquí me he volteado muchas veces y les dije, les dije si no me volteo le pegamos uff bueno, la carga viene intacta es lo único que importa y aquí me voy a cambiar de una vez antes de que no me dejen ándale venía un camión ahí lo obligué a frenar disculpen los lagazos, ¿eh? es que Mazatlán es muy grande y aparte el juego está muy mal optimizado bien está bueno el sonido este chico 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 ¡Suscríbete al canal! Y perfecto Lo bueno de este viaje, amigos, es que es todo derecho Miren, son como Doscientos y tantos kilómetros Casi trescientos, pero Es todo derecho Dejen ver si puedo poner la octava alta Ahí está, ahorita se quiso entrar Pero se esconde, ni modo, ni modo Vamos a llevárnoslo así Diecisiete marchas nada más Uff, sí vamos muy pesados Miren como le cuesta Bien, no traemos tampoco El radio CD, el anterior conductor Pues le puso el suyo, pero ya se lo llevó ¿No? Estos se los quedan ellos Bueno, son de ellos No, ya no le voy a intentar No, no quiere Ni modo Y ya chocamos hace rato, amigos Eso quiere decir, bueno Que se pudieron haber dañado los pingüinos O sea, se pudieron haber aplastado Pero como la carga viene todavía intacta Al cero por ciento Todos vienen todavía bien Rellenos y bien Formaditos, ¿no? Todavía no se ha aplastado ninguno Así que no hay problema No, 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 no No, no, no... Y como quiera no vamos tan lento 137 por hora Para que nos falte una marcha Digo que vamos bien No hay tanto tráfico Vamos rebasando Una 26 de la tarde Bien También los gansitos son marinela Si creo que si Pues también traemos gansos Bueno gansitos Y a ver aquí Puente El que venado A ver Está bueno ese puente Híjole aquí se me metió este Cadillac Ni modo le bajas Y va a haber un peaje aquí enfrente Si ya me acordé No me acordaba Ay amigo Orale Creo que va a desaparecer Chequen Creo que va a desaparecer Uff Miren si si Desaparecen aquí Cuando van a llegar Aparte se iba a estampar En medio del pilar Ah chis Aquí se entrega Wow Aquí se entrega Que raro Miren Pero miren Hasta donde me mandan A dar la vuelta Hasta creen que voy a dar la vuelta Hasta allá amigos Yo voy a entregar aquí Luego luego No viene nadie Si si viene Uy si viene Si viene uno Cuidado cuidado A ver si no me pega Uff Listo Dije Doy la vuelta por acá Me mandan a mandar A retornar 187 Perdón 87 kilómetros No No Hasta creen Que voy hasta allá Y luego Para que estaba Ese retorno Verdad Pues Ahí está ese descanso En medio Si se pueden Meter Ahí en medio Ni modo que no me pueda Meter en medio Y luego salir otra vez O sea Wow Nunca me había pasado esto Que Voy para Una ciudad Y que Me encuentro Que se entrega antes Nunca me había pasado Pero Me gustó eso Entregamos Excelente amigos Sin daños Todos los Pingüinos Y Gancitos Príncipe Y todo El producto Marinela Llegó En perfecto Estado Y hasta Le dieron la vuelta Al camión Bueno amigos Nos vemos En próximas Rutas Vamos a seguir Transportando Este tipo De De ¿Cómo se dice? De mercancías Nos vemos Happy Trucking El El